En ese contexto, a él se le inculca la idea de que él tiene dotes, tiene características, seguramente por verlo tan inquieto, se le da un calificativo y un reconocimiento espiritual. Tú tienes dotes, tienes poderes, estás llamado a grandes cosas. El señor presidente de la República tiene una personalidad, pongámoslo así, es de una manera tal que se caracteriza, vamos a construir el concepto, primero por una hiperactividad, una hiperexcitabilidad, y eso tiene que ver con su forma, digamos, orgánica de ser. Es el inquieto, es el que no se queda quieto, es el que no deja de hablar, es el que no deja de subir y de bajar, es el niño inquieto. Y es por cuestión química. Absolutamente, es una cuestión constitutiva de su organismo que tiene que ver con su tiroides, que tiene que ver con su sistema nervioso, que tiene que ver con sus hormonas. Ahora, eso lo quiero llevar a la vida práctica porque en todas nuestras casas siempre hay una variedad en los niños, ya no digamos en los adultos, el niño hiperinquieto y el niño hipertímido. Sí. El niño letárgico que es lento, que hay que levantarlo ocho veces para que se levante, y el otro que levanta a todo mundo a las cuatro de la mañana porque prende el radio, juega con el perro y abre las ventanas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el riesgo del niño hiperinquieto? No digo que todos, pero el niño hiperinquieto puede estar dando señales de lo que más tarde será un trastorno, ¿no? Y sin embargo la gente no lo ve. Y no lo ve porque prefiere verlo como un niño inquieto, es decir, simpático, atractivo, atrayente y es más sobresaliente, ¿no? Sí. Entonces, mi primera moraleja es, si tienen un niño demasiado inquieto, dele su checadita, no vaya a ser, ¿no? Que tenga los platinos demasiado encendidos y con el paso del tiempo esa inquietud se vaya a convertir en un trastorno, ¿no? Del otro lado tienen al niño letárgico, al niño flojo, lento, tímido, retraído. Tampoco lo echen en saco roto y piensen que es una cuestión de personalidad. A lo mejor de igual modo está determinado por su bioquímica y probablemente con el tiempo podamos tener un depresivo, alguien que se aísla, se margina, que vive una vida infeliz, aislada, ¿no? Y quizá resentida. Entonces, en los extremos pueden ser peligrosos. Prestémosle atención al modo de ser de los niños. Ahora, me voy a referir al primero, al hiperinquieto, llamado adrenalínico, ¿no? Le sobra adrenalina. Sí. Literalmente, la preocupación de la familia es, este no para. ¿Cómo lo paramos, no? Entonces, ya, por favor, cállate. Ya, por favor, estate quieto. Ya, por favor, no hagas ruido. Ya, por favor, se convierte en una molestia. Una pregunta. Los que tienen adrenalina, así, aunque sea química y no nos demos cuenta, ¿pueden ser grandes deportistas? Sí. Son grandes deportistas por el exceso, ¿no? Están dotados para una hiperactividad. Claro. Sí, sin duda. Ok. Entonces, hay una condición estrictamente orgánica. Ahora, eso no se crece en el aire, sino se crece en un ambiente, ¿no? Entonces, si un niño así recibe mucha atención, aparte de que ya es así, se le refuerza. Entonces, el niño no solo es así, sino que se le felicita ser así. Segunda razón para seguir siendo así, ¿no? Si, a cambio, no se le felicitara tanto, ¿no? A lo mejor se moderaría un poquito, pero si se le felicita, pues se excita más, ¿no? Entonces, si se le grita, se va a poner, pues, más excitado, ¿no? Si, por otro lado, se le consiente y se le felicita, pues se va a poner más excitado. Y entonces vamos a tener una persona más excitado, excitable y excitante. Va a tener la iniciativa para que lo feliciten más, y hacer más cosas. Claro, claro. Claro. Ok. Ahora, vayámonos al ambiente donde Molcas creció, ¿no? Una pregunta antes del Molcas. Todos conocemos a gente que hace hasta lo imposible para sobresalir y que la gente lo felicita porque su familia, a lo mejor, siempre el hijo eres un idiota. O sus amigos crecieron y se volvieron exitosos y él no, y él sigue luchando y luchando para que lo distingan y sobresalga. ¿Es químico también o psicológico? Bueno, lo psicológico es químico. Ah, ok. Finalmente, lo que nos pasa va a dar, digamos, al aparato. Ok. ¿No? Un frenón fuerte en un coche aparentemente no le pasó nada, pero el frenón lo resintieron los frenos. Claro. Y a lo mejor quedaron los frenos, digamos, lastimados. Y no se nota sino tres meses después, cuando el coche se va a chueco. Ok. Lo llevas al taller y el mecánico te dice, oiga, ¿qué le hizo? ¿Por qué? Sí. No he chocado, no, pero mire, aquí se ve que te gustó un frenón muy fuerte porque se rompió tal cosa, ¿no? Entonces, lo que nos pasa en la vida va a tener, digamos, un impacto en el organismo. Y a su vez, el modo como somos orgánicamente se expresa del modo como nos conducimos. Entonces, encima de la hiper excitabilidad de origen, está el medio en el que creces, ¿no? En el caso del señor presidente, pues esa hiper excitabilidad se vio nutrida de un ambiente muy religioso, ¿no? Y entonces, él va ideando, ¿no? Todo un discurso. ¿Su familia era religiosa? Sí, sí. Y él lo ha reconocido. ¿Religiosa es vamos a misa todos los domingos y un padre en nuestro diario? Pues no conozco los detalles. Por lo pronto, a misa no, porque él perteneció o pertenece de origen a una secta, a una congregación, digamos, que no es estrictamente cristiana romana, ¿no? Él mismo lo ha definido. Él se ha dicho adventista, creo, creo, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? A él se le inculca la idea de que él tiene dotes, tiene características, ¿no? Seguramente, por verlo tan inquieto, se le da un calificativo y un reconocimiento, digamos, espiritual. Tú tienes dotes, ¿no? Tienes poderes, estás llamado a grandes cosas, ¿no? Pues es como felicitar a un niño inquieto, ¿no? Claro. Pues entonces le metes segunda, ¿no? Y ahora lo dotas de un discurso. ¿Por qué eres tan inquieto? Pues ya no es porque se me ocurre o porque no puedo dejar de serlo, sino porque tengo muchas cosas que hacer. Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues tengo una misión, ¿no? Me han dicho que yo tengo una misión, pues tengo una misión. Y ahí empieza la elaboración del discurso, ¿no? Entonces, su misión, pues es un discurso que él ha venido elaborando a lo largo de toda su vida. Y es un discurso estrictamente religioso, ¿no? Este país es jauja. Somos un país rico en todos sentidos. Como somos un país rico, hemos sido siempre objeto de disputa y de envidias. ¿De quién es? De los envidiosos, ¿no? Que han querido venir y acabar con nosotros y robarnos, ¿no? Y entonces nosotros somos las víctimas de los malos porque nosotros somos esencialmente buenos, ricos y buenos, inteligentes, ricos y buenos. Entonces, los malos. Ahora, a lo largo de la historia, nuestra raza de origen, ¿no? En los pueblos originarios, como él le dice, ¿no? Pues han enfrentado grandes batallas para liberarse de los malos. Y entonces nos cuenta una historia, ¿no? Hidalgo fue el primero que dijo hasta aquí, ¿no? Viva Hidalgo. Morelos con él, viva Morelos. Y luego llegó Benito Juárez, ¿no? Porque los malos, aunque los saques, regresan, ¿no? Entonces, una vez regresaron, entonces llegó Juárez, que era un hombre de pueblo originario, ¿no? De esas comunidades, ¿no? Buenas, sabias, pues que se dio cuenta de la maldad de los que estaban tratando de acabar con México y dijo por segunda vez, basta, ¿no? La segunda gran epopeya. Bueno, pero Juárez se murió, hermano. Entonces los malos se metieron otra vez por la puerta de atrás, ¿no? Y entonces ahí vamos otra vez al camino del mal. Llega Porfirio Díaz, pues el malo de los malos, ¿no? Hasta que aparece Madero, ¿no? Un muchacho de provincia, bueno por naturaleza, ingenuo, creyente de los grandes valores, que se levanta y dice, basta, por tercera vez basta, se acabó, ¿no? Y ahí detona la Revolución Mexicana. Pero una vez más el argumento es el mismo, los malos son como la chingada. Todos se vuelven a meter, ¿no? Todos mataron a Madero, ¿no? Y entonces, pues, los buenos estamos llamados a ser objeto de la envidia, el ataque, y el ataque artero y asesino de los malos con tal de quitarlos del camino. Y entonces ahí vamos, ¿no? Y entonces aparece don Lázaro Cárdenas, ¿no? Que es otro de esas gentes visionarias, ¿no? Y dijo, se acabó, vamos a poner en orden, ¿no? Y entonces nacionalizó el petróleo, ¿no? Oiga, señor presidente, pero eso ya estaba nacionalizado, de nada, 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 lo nacionalizó. Lo que pasa es que ustedes no lo quieren entender. ¿Y a todos los petroleros les pagó un lanón? Y entonces nos explica su versión, ¿no? Sí. No basta decirle... Ah, no tiene nada que ver con la realidad de su versión. Desde la Constitución ya el petróleo era de la nación. Bueno, 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 bueno. El hecho es que Lázaro Cárdenas llegó a los gringos y dice, fuera de aquí, ¿no? Esto es nuestro, ¿ves? Eso se llama nacionalizar, ¿no? Lo otro son cuestiones jurídicas que no vienen al caso, ¿no? Lo importante es eso. Pero entonces Lázaro Cárdenas, pues, hace lo posible, hace una gran gestión, pero los malos se vuelven a meter, carajo, ¿no? Y ahora por NBs, ahora son la persona de los neoliberales. No sabes qué hijos de la chingada. No, 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 no. Pretextan que son sabios, que son técnicos, que son grados en el extranjero, que son brillantes. Todos los pretextos del mundo, pero son como la chingada, ¿no? Y acabaron con el país. Mira cómo está, cómo nos lo dejaron. Entonces, en esa historia, yo soy de esa tradición de héroes, ¿no? Yo me parezco a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a Madero, a don Lázaro, ¿no? Por tanto, estoy encabezando la cuarta transformación. Y esta va en serio, ¿no? Porque si me quieren matar, que me maten. Pero ya está, el pueblo ya está maduro. Aún sin mí esto jala, ¿no? Y ahora sí, yo no me voy a dar por vencido. Aunque nadie sepa, ni yo siquiera, que es la 4T. Ah, no, claro que sí, la 4T, ¿no? Es el cuarto intento por acabar con los malos. Ok. Está clarísimo. Ok. ¿Quiénes son los malos? Todos los que no están con los buenos, ¿no? ¿Tú con quién estás? Con los malos. O sea, ¿no estás conmigo? No. Es malo. Sí. Entonces, acabar con los malos como tú. Ok. ¿Quieres una definición más clara? No. A ver, levante la mano a los que no están con nosotros. Bola de ojetes, ¿no? Sí. Entonces, nuestra misión es acabar con ellos. Está clarísimo, ¿no? Nada más que la diferencia es que ahora sí va en serio, ¿no? Ahora sí no van a acabar con ellos. O sea, Benito Juárez era un pendejo porque ahora sí ya es seguro. No, porque Benito Juárez le falló la salud. Ah. Ah, pero. A Madero le falló la buena voluntad porque se confió demasiado, ¿no? Ah. Y lo mataron. A don Lázaro Cárdenas, bueno, pues, ¿no? Pues esta cosa neoliberal, ¿no? Pero a mí no me van a acabar, ¿no? Porque soy invencible, ¿no? Y entonces, una gente inquieta que no para, pues que dice y dice y dice esto, ese es el delirio, ¿no? Ahora, traigamos la colación a situaciones más concretas. Todos hemos tenido momentos de hiperactividad, ¿no? Sí. Digamos, habitualmente en la adolescencia y en la juventud, el tiempo no nos alcanza para hacer todo lo que queremos hacer. Y esa excitabilidad nos hace por ratos delirantes, ¿no? Nos enamoramos de una muchacha y le vemos todas las virtudes, todas, todas. Sí. Y a pesar de que alguien nos dijera, oye, pero es bajita. No, 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 ¿cómo crees? No, lo que pasa es que no la quieres. Claro. Oye, pero no es muy lista. Lo que pasa es, lo que pasa es. No has hablado con ella. Claro, ¿no? Oye, pero no es tan rica. Uf, uf, lo que pasa es que es discreta. Claro. Es decir, no importa lo que te digan, tú sostienes que esa mujer tiene hasta virtudes curativas, ¿no? Su mera presencia cura. Ok. De la misma forma te obsesionas con que quieres una moto, a pesar de que alguien te diga es peligrosa, es cara. No, 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 no. No, no. En la mayoría de los casos, esos momentos delirantes pasan. ¿Por qué? Pues que la realidad nos derrota. Cinco años después te pregunto, ¿y aquella novia? Pues se fue a vivir a Monterrey y nos dejamos de ver y bueno, se acabó, ¿no? Hoy aceptas con facilidad lo que en su momento no aceptabas. Hoy, ¿qué pasó con la moto? ¿Te la compraste? No, pues no junté, era muy cara. Pero cuando te dije que era muy cara, dijiste que no, que estaba yo, lo que sé, pero era cara. Entonces, en la mayoría de los casos, el delirio cede, la realidad te derrota. Pero a ver, una pausa. Hablarse ahorita de un diálogo. Oye, tu novia no tiene tanta lana, si la tiene. Tu moto está carísima. No, no, está perfecta. Estos que estoy haciendo así son todavía como 12 millones a 15 millones de mexicanos que les estás demostrando que lo que Andrés está haciendo no es nada correcto, que ya les demostraste. La moto está carísima, güey. No hay pedo voto por él. ¿Por qué? ¿Me permites, Diego, a eso? Ah, ok. ¿Por qué esos 12 millones no son delirantes? No, claro que no. No, no, yo no dije que son. O sea, quiero que nos explique. Es otra cosa. Sí, ahorita nos explique. Entonces, en la mayor parte de los casos, esas etapas delirantes, hiper excitables, pasan. ¿Qué pasa cuando algún hombre o mujer no le pasa, sino que se queda pegado ahí? Todos hemos conocido una gente así, ¿no? Que llega a los 40, 50 años y no se recibió, pero mañana se recibe, ¿no? Oye, ¿y el negocio qué tal? Estoy a punto, a punto. Sí. Oye, ¿y tu casa que ibas a construir en Tecquitengo? La tuve, la vendí, ¿no? Entonces, todo el mundo le tira al loco y dice, ¿quién es fulano? Ya sabes, ¿no? Ya sabes lo que te va a decir, lo que va a contar. Tú dale por su lado y ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no se le quita? Pues, entonces, continúa siendo una persona hiper excitable y delirante. Delirante. Y ese delirio rige todo lo que dice y todo lo que hace. Uno. Dos. No admite ninguna evidencia en contra, ¿no? Oye, pero. No hay pero, ¿no? Oye, pero a lo mejor no. Hay justificaciones y razones, supongo. Pues es, yo. No, por eso. Oye, ya rompiste el récord mundial de Peña Nieto en seis años, tú en cuatro años y medio. Nos dejaron un chorro. Por eso, nada más habría dos posibles respuestas. Una es, tienes razón, yo me equivoqué, me sobreestimé la política que tomé, pero en todo caso, digamos, sería ir contra su ánimo. Claro, que no lo va a hacer. No lo va a hacer, ¿no? Porque es animoso, digamos, ¿no? Entonces, la respuesta que toca, pues la que sea, ¿no? La que sea. En ese sentido, las respuestas son totalmente previsibles, ¿no? Si tú eres un hombre que te sientes obsesivamente guapísimo, pues entonces sufres un chorro, porque todos los hombres te envidian y todas las mujeres te acosan, eso es muy jodido. Claro. O sea, eres una víctima de tu belleza. Sí. Entonces, dices, bueno, porque el que se siente bello va a estar feliz, no necesariamente, ¿no? Pues lo acosan. Claro. Lo envidian. Claro. Entonces, en el momento en el que él siente que algo lo cuestiona, pues él tiene que repeler el cuestionamiento. Entonces, ¿de dónde va a sacar la razón de su delirio, no? Entonces, tú me dices que no se ha logrado, es culpa de los malos, no me dejan, no me dejan. Ok. Es más, como tú me preguntan, ¿no? Me lo quieren echar en cara, eso es prueba de que tú eres de los malos, ¿no? Pero si de verdad fueras de buena intención, analizarías y te darías cuenta, ¿no? De que tu sola crítica es malintencionada. Porque me echas en cara cosas que no me debes echar en cara a mí. O sea, ¿no? Así nos lo dejaron, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahí hasta la personalidad de él, y yo haría el comercial, para las familias, observen a sus niños. Cuando hay un niño demasiado hiperactivo, no digo que todos, ¿no? Pero demasiado hiperactivo, denle una checada, no vaya a ser. Y si hay un niño demasiado tímido y retraído, denle una checada, no vaya a ser. Hasta ahí el comercial. Va muy bien.